Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Guacheros Realms. Hoy os tengo preparado un vídeo bastante especial y es el de saber si tu invocación sale legendaria o no. También vamos a estar viendo si nuestra invocación es épica o azul. No os preocupéis porque el vídeo va a estar bastante bien explicado y bastante bien editado. Vamos a estar viendo dónde tenemos que mirar para saber si es épico, azul o legendario y vamos a estar desvelando todos estos trucos. Así que vamos a irnos ya directamente a la invocación azul. Esta sería la invocación azul a velocidad normal. Como vemos ahora mismo no podemos identificar nada porque no hemos dicho nada. Esta sería a velocidad reducida y ahora vamos a ver el mismo clip pero con la marquita roja. Aquí es donde tenemos que mirar esta columna nos va a archivar, nos va a decir qué tipo de invocación vamos a obtener. Como vemos se ve bastante bien el fondo negro y esa rayita en celeste y eso lo vamos a identificar como que nuestra salmon es azul. Vamos a poner una vez más. Ahí se ve bastante nítido el negro y el azul y ahora vamos a ver una épica a velocidad normal. Ahí tenéis la velocidad normal de la invocación épica a velocidad reducida y como os fijáis ahí ya tira un poquito de humillo. Ese sería el indicativo principal para saber si nuestra invocación es épica. Nos fijamos una vez más, ahí tenéis el humillo, ahí se difumina bastante. Lo que antes veíamos nítido ahora se difumina. Esta sería una invocación azul para que ya podamos podamos hacer la comparativa. Y esta épica. Ahí veis el humillo otra vez para que veáis la diferencia. Ahora vamos a poner un clip arriba y un clip abajo. Arriba tenéis la épica y abajo tenéis el azul. Ya ustedes ir mirando las dos diferencias para que vayáis practicando un poquito. Abajo como veis se ve bastante nítido y arriba como veis el humillo ya lo difumina. De todas formas ahora lo vamos a volver a poner y vamos a volver a mirarlo. Ahí tenéis el humillo que se ve bastante bien. La diferencia se ve super, super bien. En una se identifica perfectamente que es azul y la otra es épica. Simplemente por eso, por la claridad de la imagen de las dos columnas. Os lo voy a poner de nuevo y ahora vamos a pasar a las invocaciones legendarias. Aquí no vais a tener ningún tipo de problema porque se ve bastante claro. Vale. Así que nada, ahora lo vais a ver. Yo no os voy a decir nada. Es que se va a ver perfectamente. Ahí tenéis la legendaria. Ahora os lo pondré en velocidad normal. En velocidad reducida, perdón. Ahí tenéis ya la velocidad reducida. Y supongo que ya habréis identificado con todo lo que hemos dicho antes en el vídeo. Si sabéis dónde mirar ya habréis identificado perfectamente. Si os fijáis, todas las columnas están rellenas de color celeste. Así que en el momento en el que le deis y salgan las cuatro en azul ya tenéis el legendario asegurado. Así que nada, yo lo voy a ir dejando por aquí. Coméntame si sabías de la existencia de este truco. O si por lo contrario no sabías y te ha ayudado bastante. Y nada, lo dicho. Yo me voy a ir despediendo por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.